¿Cómo te vas a YouTube? Vamos que vas a YouTube, ven. Ven, que vas a YouTube. ¡Me vas a seguir! Ven que vas a YouTube, ven. Ya le estás grabando. Ven, ven, ven. 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 ¡Pigón! te dejo ver la cara que grande y vamos a ver y la mano aterrizar la Irene también tiene un gato chiqui ven gracias mira que está con esto que bonito es yo lo quiero vente para acá pero ella va para arriba que me voy a decir mercedes ahora te ha acabado tu madre para que tu madre pueda salir digo mi madre me mata me tenia bastante con la perra la mía en el patio tiene la arena mira que vas a youtube vamos eso es eso es que vas a youtube que a la gente le gustan los videos de los gatos no sé por qué bueno vamos a estudiar bueno vamos a estudiar no